El centriolo es un tipo de orgánulo celular que se caracteriza por llevar a cabo la función de dirigir la posición del núcleo y cómo se dispone la célula en el espacio, además de la formación y función de cilios y flagelos y de ser parte de la mitosis y la meiosis. Estos centriolos se encuentran exclusivamente en las células eucariotas animales, en estructuras llamadas centrosomas. En cuanto a la estructura, los centriolos constan de una serie de microtúbulos triples que se encuentran conectados por una serie de fibrillas que le dan un aspecto de cilindro con caras estrelladas. La variación del número de centriolos o su malformación puede tener consecuencias graves para los organismos, provocando enfermedades neurodegenerativas, tumores, infertilidad o inflamación. ¡Gracias!